Y con solo cuatro cuerdas, como estaban viendo ahorita en pantalla, en una caja reducida al tamaño original de una guitarra, es sin duda alguno un instrumento muy particular, difícilmente imitable por otros. Estamos hablando de este cuatro venezolano. En mi país se conoció con la música del llano, pero ahora se encuentra en cualquier género musical, lo podemos ver en la gaita, en una fusión de pop, etc. Y para conocer más sobre este apreciado instrumento, le damos la bienvenida a nuestros estudios al cuatrista Henry Linares, en vivo desde, bueno, se encuentra con nosotros desde Atlanta, pero nos visita desde Barquisimeto. Henry, bienvenido. Feliz, feliz de compartir con tanta gente hermosa aquí en CNN y bueno, y de representar a mi estado lana, Venezuela. Así es, hablemos un poco del cuatro y la diferencia del cuatro con una guitarra, porque cuando hablé del cuatro, el fin de semana pasado me dijeron, no, pero tienes ocho cuerdas, porque se confundieron con otro cuatro. Con el cuatro puertorriqueños. Con el cuatro puertorriqueños. Este es el cuatro venezolano, conózcalo, es un cuatro un poco más pequeño que la guitarra, por supuesto, y un poquito más grande que el ukelele. Tiene cuatro cuerdas, su afinación es lat, re, fa sostenido y sí. O coloquialmente en Venezuela se le conoce como camburpil. Camburpil, tonza. Y mira, la madera es hecha de madera de palo santo, de pino, de avestro de laurel. Es un instrumento realmente fascinante y el sonido creo que es único en el mundo y forma parte de, digamos, de la textura y del coloquio del lenguaje venezolano. Hablemos de la importancia del cuatro dentro del folclor venezolano. Mira, dentro del folclor venezolano el cuatro ha sido de gran influencia, ya que hemos estado viviendo los mejores años de la historia de la música venezolana y todo producto de este hermoso instrumento. Con este hermoso instrumento podemos componer grandes canciones, hermosas melodías y bueno, y el venezolano en cada región del país se siente muy identificado con este instrumento. Así como se toca el instrumento en cualquier región del país, así tal cual se habla. Bueno, lo podemos ver en el joropo, en un contrapunteo, que es una especie de improvisación, podríamos decir, del joropo. ¿Sabes hacer contrapunteo? Bueno, no sé, pero... Lo intentamos con la palabra Café CNN, ¿te parece? Acá, muy bien, eso. Y ahora un joropo. ¿Qué te parece que cantemos un joropito para que la gente conozca que el joropo es la música autóctona del llano, ¿verdad? Voy a hacer un pedacito de un seis por derecho llanero con el cuatro. Ahí, ya. Muy bien, y el joropo tiene un cuatro, maracas, un arpa, el arpa, la bandola. La bandola. Y, por supuesto, el cuatro. Y el adorado cuatro. Hablemos ahora de la gaita, ya que estamos acercándonos en unos meses a la época navideña de la gaita. ¿Cómo podríamos explicarle a esa persona que no es de Venezuela, no conoce la cultura venezolana, qué es la gaita y lo importante de la gaita en el país? Mira, la gaita es el sonido procesado de todos los venezolanos. Se procesa en un laboratorio hermoso llamado Maracaibo y el estado Zulia. Ahí pasan todo, 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 todo el año tocando gaita. Y cuando se prepara la temporada decembrina, todo lo que se procesó en el año se expande por todo el país venezolano, por todos los rincones del país y empieza lo que es la fiesta gaitera, amaneceres gaiteros. Y mira, esto es lo que se llama la verdadera goza de la navideña. Escuchemos una gaita, ¿te parece? A ver, por favor. Ay, viene la cabra mucha, de gocecita camacho, y es mucha de los bocachos, el rabo y la dos morenas, y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos. Lo más bonito de la gaita hoy en día es que también se convierte, parecido al contrapunteo, como en música de protesta. Ha visto en los últimos años que la gaita tiene ahora hasta tintes políticos y tintes sociales, ¿no? Siempre he tenido tintes políticos, tintes de protesta. Los gaiteros nos caracterizamos, porque me incluyo también entre los gaiteros, en que forma parte del gentilicio hablar de protesta y de mostrar su, digamos, su oposición o su exposición sobre lo que se hable de política en el rincón del país. Y hablando de la música autóctona venezolana, no podemos dejar de pasar esta oportunidad para, obviamente, mostrarle al mundo nuestro segundo himno nacional, podríamos llamarlo de esa manera, que es el alma llanera, ¿no es así? Sí, sí, mira, bueno, el alma llanera es una de las grandes, de las grandes canciones que tiene Venezuela, pero me encanta mucho una canción hermosa venezolana, que la compusieron dos españoles, que se llama Venezuela. A ver. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, Venezuela. Siento el Caribe, como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo te sientes cuando escuchas las canciones autóctonas venezolanas, como por ejemplo hemos escuchado ya Venezuela, el pajarillo de la mano de la dirección musical de Gustavo Domel y todo el mundo? Uf, mira, en este momento en Venezuela se está viviendo el mejor, el mejor momento de la música venezolana, la influencia de Gustavo Domel ha sido impresionante para todos los músicos venezolanos, o todos los que tenemos un nexo con la música, pero específicamente mi espado Lara, a quien quiero enviar un fuerte saludo a todos los guaros, porque yo siempre donde vos digo que si yo no fuera guaro, pagaría por serla. En Bacicimiento ha estado surgiendo un avivamiento de la música venezolana y estamos siendo como epicentro de la música venezolana. En este momento hay un festival interesante de jazz, tenemos la primera cátedra itinerante de música venezolana en la historia del país, primer diplomado de música venezolana confunde escucharte, y hemos estado logrando grandes, grandes acontecimientos en Venezuela y sobre todo en nuestras ciudades. Y esta noche te presentas en Atlanta, brevemente, ¿a dónde? Tacos y tequilas estaremos. ¿A qué hora? 7 y 30 de la noche. 7 y 30, si están en la ciudad de Atlanta, tacos y tequilas. Henry, Linares, un placer. Nos vamos con tu música. Por supuesto. Con Venezuela. Vamos. Vamos.